En Semana Cinema, una película de repertorio, el DVD que debes ver. Gratitud. Muy bien, muy bien. Es una meta cumplida. ¿Cuál es la diferencia? John, no estás concentrado. Lo lamento, pero por ahora tus registros no meritan el apoyo. ¿Qué hará? No lo sé. Adiós. Mis felicitaciones. Muchísimas gracias. Una mente brillante. Es la historia cinematográfica de un genio viviente que ganó el Nobel de Economía en 1994. Su nombre, Dr. John Nash, quien muy joven desarrolló una teoría matemática que revolucionó la ciencia económica. Este hombre ha sufrido durante mucho tiempo una terrible enfermedad mental. Este papel lo interpreta esmeradamente el actor Russell Crowe. La historia del Dr. Nash se salta a la infancia y comienza cuando ingresa en la Universidad de Princeton. Corre en 1947 cuando Nash realiza sus estudios de posgrado en matemáticas. Oye, Nash, ¿tú nunca entras a tomar clases? Las clases agobian la mente. Destruyen el potencial de la creatividad. ¿Ah? Eso no lo sabía. Nash quiere abrumarnos con su ingenio. O lo que es lo mismo, tiene miedo de competir. Te reto. Espanto, favor y pánico. Torpeza inspiras. La quiero planchada y doblada. Quiero saber algo, John. Desde esa época, el joven John Nash está obsesionado por ganar celebridad científica. El poder de la mente ocupa toda su personalidad, mientras su comportamiento social es inestable. Es más displicente y prepotente que distraído. Le cuesta relacionarse con las mujeres por su manera directa de expresarse, aunque su léxico es lógico y preciso. Su comportamiento es desesperante y hasta violento. Eso lo aprecia Charles, su compañero de cuarto interpretado por Paul Bettany. Conviviendo y al mismo tiempo ausente de su entorno estudiantil, concibe la teoría del juego o las matemáticas de competencia. Bien, señor Nash. Con algo de esta magnitud, confío en que podrá obtener el apoyo que desee. Laboratorios Wheeler, te pedirán que recomiendes a dos colaboradores. El profesor Hellinger, el tutor que interpreta a John Hughes, queda asombrado cuando conoce la tesis. Le advierte que esa teoría echa por tierra muchos supuestos ortodoxos y puede ser motivo de una revolución. Este reconocimiento no es suficiente para John Nash, de modo que su obsesión íntima comienza a difundir peculiarmente su fama. Por eso su mente privilegiada es contratada por el Pentágono para un programa de la Guerra Fría que está comenzando. La fama de su tesis lo convierte en profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Allí conoce a la que sería su anegada esposa Alicia, un papel extraordinario de la actriz Jennifer Connelly. Pero el comportamiento desesperado del profesor Nash va creciendo y comienza a sufrir de persecución y paranoia. No hay tal conspiración, John. No hay un William Barcher. Están en tu mente. ¿Me lo comprendes? Tal vez. La pesadilla de la esquizofrenia es no saber que es verdad. Imagina que de pronto descubres que personas, lugares y momentos importantes para ti no se han ido, ni han muerto. Simplemente no existieron. Tiene que ser un infierno. Son las manifestaciones de la esquizofrenia que invade su mente maravillosa. Los conocedores de la biografía del científico John Forbes Nash se quejan de ciertas licencias de esta película. El film dirigido por Ron Howard se basa en el libro Una mente brillante de Sylvia Nassar. No es una biografía y fue adaptada en forma libre por Akiva Goldsman. Hay que entender que el drama cinematográfico se vale de ciertas licencias narrativas. Ron Howard crea escenas y personajes que solo están en la mente del científico enfermo. El espectador no lo sabe hasta que aparece el misterioso Dr. Rosen, el psiquiatra que caracteriza al actor Christopher Plummer. Así entendemos la verdadera naturaleza y la consistencia de personajes como William Parcher, el duro agente que interpreta Ed Harris, o el conocido y disipado Charles, amigo de Cuarto de Young. Esta película logró varios premios el año 2001 y llamó la atención sobre este conmovedor caso del premio Nobel. También es una película de amor y abnegación. Destaca la convivencia con el propio mal para superar su aflicción. Y el reconocimiento mundial del premio Nobel como ansiado deseo de juventud. Es bueno tenerlo aquí John. Gracias. Es un honor, señor. Mil gracias. Nos privilegia. Profesor. 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 Gracias. 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 Gracias, Ed. Esto era lo más inesperado. En poco tiempo continúa Semana Cinema.